¿Congresos e inversión? Tiene que ver con natación, que vamos a apoyar con todos estos eventos. Hay una serie de eventos deportivos también en los próximos días, carreras que se van a realizar aquí en Acapulco, en Estapas y Guatanejo también hay eventos. Ya hay una importante cantidad de turismo que está llegando internacional a Estapas y Guatanejo, especialmente de Canadá y Estados Unidos. Entonces yo creo que la etapa que viene, pues ya con la cercanía a diciembre estamos exactamente casi a 20 días, 21, 22 días de que lleguemos al 12 de diciembre y arrancaremos la etapa más importante del año turísticamente hablando para Acapulco y para Guerrero. Yo espero que nos vaya bien. ¿Y esta crisis humanitaria que dice el alcalde por los desplazados, más de 120 familias en una semana sin clases? Formalmente yo me enteré ayer del tema, formalmente. Durante varios días se había tratado en la mesa para la paz y la justicia. Yo ayer hablé por teléfono con el presidente municipal, tuve mensajes con él. Ayer me enteré por una persona que él le pidió que me hiciera un mensaje o que me comunicara o a la iniciativa de esta persona me mandó un mensaje. Yo lo busqué, me dijo que él había buscado ayuda de la federación y yo le dije que hubiera sido conveniente que hubiera tocado en este caso a los que estamos localmente aquí. Ayer mismo dispusimos la presencia de la Policía del Estado y en este caso del Ejército Mexicano, la Defensa Nacional, con la colaboración y autorización del general Rico Gámez. En este momento hay presencia de la Policía del Estado y también de la Sedena en el municipio de Cirándaro. Cuando hablé con el presidente municipal me dijo que ya él estaba totalmente enterado y consciente, con claridad de que ya había presencia en ese lugar. De todo lo demás no tengo yo mayores datos, más que los que leo en el periódico. No tenemos información de algo que haya acontecido hasta este momento grave. Allá está la Policía del Estado, está la Defensa Nacional. Hoy en la mañana, en la mesa de seguridad que se realizó en Chilpancingo, hubo una llamada con el alcalde y se le pidió mayor coordinación y mayor comunicación. El fin de semana la alcaldesa Adela Román decía que iba a mandarle un escrito a usted para solicitarle adelanto de participaciones con 60 millones de pesos. ¿Ya lo hizo? ¿Hay posibilidad de hacer esto? No sé si ya lo haya hecho, pero yo oportunamente dije públicamente para que se tomaran las previsiones que el gobierno del Estado no está en condiciones ni de ayudar, como se ha hecho en otro tiempo, ayudar sin retorno o bien hacer préstamos porque no tenemos dinero. Entonces, pues esto lo dijimos desde hace ratito, solamente lo ratifico, nosotros no tenemos dinero ni para prestar, ni para adelantar, ni para otro tipo de ayuda. ¿Cuál es el gobierno de ayuntamientos, gobernador, que está en una situación crítica? Pues yo le dije al secretario de Finanzas oportunamente que hiciera un planteamiento, y yo lo reitero, para efecto de que consiguieran líneas de crédito, como seguramente también nosotros las estamos consiguiendo. ¿El Estado no está ya haciendo previsión para... Nosotros estamos preparándonos para hacer frente a nuestras responsabilidades y fuimos oportunos en anticipar que nosotros seríamos facilitadores de líneas de crédito, como se hizo en otro tiempo. Nosotros ya no podemos adelantar dinero porque nosotros no tenemos dinero para adelantar. Ahora sí que vamos a salir al día. Ya le informaron. Si es que salimos. Gobernador, ya le informaron si ya quedó el tubo conectado con el tramo. Pues ya se entregó la obra, entiendo que ya se quedó, se entregó, como ustedes nos acompañaron, pues debe estar ya en este caso funcionando la obra. Ojalá que en los próximos días en Acapulco se sienta la regularización de estos 1.200 litros por segundo que se nos comentó ayer que se incorporarían al suministro de agua potable, en este caso a la ciudad. Además del departamento de seguridad en Ciudadanos... En Jaltianguis, a mí ya se normalizó la situación. ¿Cuándo? En Jaltianguis. En Jaltianguis. Yo lo que le pedí hoy a la mesa de coordinación, que es muy importante, se reanudaron clases hoy, me lo informó el secretario de Educación. ¿No está por ahí el secretario de Educación? Sí. Por favor, me parece que es muy importante también que existan evidencias permanentes. Yo les decía hoy a la mesa de coordinación que era muy importante que se tuvieran fotografías de los operativos que están haciendo en Ciudadanos y también, en este caso, de cómo están las cosas en Jaltianguis. Hoy el señor secretario, hoy por la mañana, me mandó un mensaje y me comentaba que las clases estaban regularizadas en Jaltianguis. De tal manera que valdría la pena que nos hicieras un comentario. Gracias, señor. Gracias, amigos de la prensa. A partir de las 7 de la mañana, el señor delegado, los supervisores, tuvimos comunicación con ellos. Tenemos fotos y evidencias de que las 14 escuelas de Jaltianguis, las clases tan normales, en Pablo de Galeana y en la otra comunidad de Tortolitas. Están los niños ya en sus aulas. Ok. Gracias. 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 Muchísimo resultado del Puente Largo. Ayer tuvimos una reunión, ¿acuérdense? Estuvo muy bueno. Ojalá vengan más de esos. Muy buenos.